Hola, soy Annabelle. Soy de Sydney, Australia. Estudio en Alemania y quiero mostrarles Metlach y su entorno. Navegamos por el río Sarre. Es todo muy lindo, pese al viento. Navegamos por el río Sarre. Navegamos por el río Sarre. Está todo muy arreglado, para mí demasiado elegante, pero me recuerda mucho mi casa cuando era niña. Cuando había una fiesta yo tenía que poner la mesa. Aquí la decoración es más bonita, pero la mesa me resulta familiar. Y este de aquí es muy atractivo. Me parece que cuando la gente escucha Australia piensa primero en canguros. Esto es un cacadú, que la gente no relaciona tanto con Australia. Pero esta es la imagen de Australia que existe en todo el mundo. El canguro. Tenemos canguros. Es realmente medieval. Me siento transportada a aquella época. Llegar aquí no cuesta demasiado. Eso ya es una ventaja. Y la vista es magnífica. Es la mejor panorámica que he vivido hasta ahora en el Sarre. Todos dirían lo mismo. Gracias por acompañarnos hoy en Metlag. Espero que les haya gustado y que lo hayan pasado bien. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.